¡Hola! ¿Qué tal amigos? Muy bonita noche. Está, este, viéndome la chistajita de mi hermana. Sí. Está en la grabación de Chicharita Azul. ¡No me veas! Sí. No es cierto chicos, muy bonita noche y bienvenidos una vez más a este su canal, este su espacio. Me da gusto estar en un nuevo video. ¡Hola chicos! Más aquí con todos ustedes. Aquí está Morenito Toys. Sí. En pijama y despeinado, pero aquí está. ¡Miren! Vale chicos, no olviden por favor suscribirse, compartir nuestro contenido, dejarnos un like, no se les olvide dejar su like y si son nuevos en el canal dejen su suscripción. Compartir el canal de Moreno Toys. También y activen la campanita de notificaciones, ¿va? Recuerden que nosotros somos comisionistas, regresamos sus compritas por comisión, cobramos el 20% de comisión sobre cualquier monto de compra. Y hacemos envíos a toda la República Mexicana, ¿va? Me voy a arrancar con este pedido. Tengo una clienta que este pedido es de una clienta de Estados Unidos, yo le mando muchos saludos a ella y a su esposo. Ellos nos hicieron este pedido. El envío no va a ser internacional, va a ser dentro de la República Mexicana. Creo que una de sus hermanas lo va a recibir, pero esta mercancía va para ellos. Entonces, pues tenemos clientes, como ya les había comentado, desde muy lejos, que nos ven de inclusive más lejos. Tengo clientes de Perú, de Colombia, de todos lados. Y la verdad, infinitas gracias por eso. Ok, miren. Ella me encargó estos cromos 3D. Chicos, en esta mente, en estas situaciones de la mercancía tipo anime japonesa, no conozco mucho, no soy muy conocedora de estos temas. En lo personal, a mí no me gusta nada del anime. Yo soy como que otra onda. Pero, tengo algunas clientas que me han pedido esta mercancía y cuando voy por ellas, pues yo me apoyo con los proveedores, ¿no? Este, a mi apoyo con ellos para que ellos me apoyen en esta situación. Estos cromos los pueden encontrar en la República de Colombia, número 25. Es el local 11 en la Plaza San Antonio. Este, y bueno, estos cromos, o son hologramas más bien dicho, son hologramas 3D. Tengo algunos desde 100 pesos y unos de 120 pesos. Los más económicos, 100 y unos de 120. Como les digo, yo no soy muy conocedora de estos temas, pero entiendo yo que me dio... Bueno, por ustedes he aprendido a conocer un poco de esto, pero en realidad no. Nunca he visto esto, no lo veo. Son esta especie de cromo. El diseño, la verdad, se me hace súper genial, terriblemente genial. Vean esto. Aquí sí, yo les recomiendo que si van a comprar esto, esto ya lo aprendí de estos proveedores, le cuiden mucho las esquinas. Llegan a ser muy frágiles por las esquinas. Si se llegan a pegar en algún lado, probablemente dañemos el cromo. También me dijeron que no es nada recomendable que los expongan demasiado al sol, porque se pueden doblar o se pueden perder la forma que traen planita. Entonces, esto se trata de cuidarlos. Si los van a trasladar para envíos, que sean emplayaditos y de preferencia en caja. Pero sí vean la belleza de estos cromos, cómo se ven. Creo que este tiene tres cambios de imágenes, si no me estoy equivocando. Esta una, ahí está dos, ahí está tres. O son dos, más o menos. Tengo esto. Tengo esto. Creo que este es una edición limitada. Este, si no me estoy equivocando, el que me dio. Vean. Nada más los voy a enseñar así. Traen un tamaño... Yo creo que es más de un tamaño carta. Será como... ¿Qué tamaño traerá? Ahorita les mido uno. Para que vean más o menos el tamaño, vean. Ahí está. Tengo más. Este fue uno de mis favoritos. Esto para que vean si es de los míos. De Avengers. Avengers. Vean, este está precioso. Está más que precioso. ¿Ya vieron? Está súper bonito. Este me encantó. Está genial. Tenemos... Así. ¿Ya vieron? Se los voy a mostrar. Porque mi clienta es una clienta especial. Quería ver su mercancía en video. Ahí está. Este personaje creo que es uno de los más vendibles. Están bien bonitos. Vienen así por la parte de atrás. Totalmente lisitos. Pero pues la belleza está en la parte de enfrente. Ahí está. Esto. Están medio bizarrones, ¿no? Están chistosos. Están bonitos. Me gusta mucho el 3D que traen. Vean. Están bien padres. La verdad sí están bien, bien padres. Ahí está. Este fue uno de mis favoritos para mí. Porque esto es... Vean. Yo soy amante de los superhéroes. Este es uno de mis favoritos. Que es Iron Man. Vean. Están bien preciosos. Súper genial Iron Man. Hay que tener mucho cuidado con esta mercancía. Aquí está otro más. La verdad tienen bastantes modelos. Es como para que ustedes vayan y seleccionen el modelo que ustedes requieran. Les digo, están en 100 pesos. Y hay hasta de 120 o 130, si no me estoy equivocando. Este es otro más. Este también me encantó. Vean este. Vean este, chicos. Vean este. Vean este. Mínamelo. Este está genial. Este está genial. Bien. Este es una belleza. Este sí me gusta a mí como para enmarcarlo. Está precioso, precioso, precioso este. Este es de One Piece. Si nada más estoy equivocando. Este también es una edición especial. Este café. Ahí está. Zylor. Era el único que tenían de Zylor. El único, el único. Ahí está. Todo esto viene así. Todo, como les digo, todo, todo esto es cromo. Bueno, es holograma 3D. Y todos estos los pueden encontrar ahí en esta plaza. La verdad, también ellos trabajan mucho el personaje. Les veo mucho Avengers. Les veo Bob Esponja. Tienen unos billetitos dorados de Avengers, de Bob Esponja, de caricaturas que normalmente nosotros vemos. Entonces, estos los pueden encontrar ahí. Vale, vale, vale. Lo que viene está muy interesante. Es mucha mercancía. No sé si se las voy a enseñar todas. Pero bueno. Tengo 50 y... Más de 200 paquetes de estas calcetines. Mi clienta me encargó más de 200 paquetes de estos. Perdón, me están entrando mensajes. Y bueno. Mi clienta me había mandado a Calcetas y Van. Bueno. Yo les tengo otro proveedor para ustedes también muy bueno. Y ahorita les voy a decir por qué yo decidí comprarlas con este proveedor. Ellos son Sock, Maques, Familia, Calcetas y Calcetines. Este es el nombre. No sé si se alcanza a ver ahí la dirección. Es Florida. Frente a Florida. Número 69 entre eje norte y caridad. Envíos a toda la República, Centro y Sudamérica, chicos. Aguas con ellos, eh. Aquí les voy a dejar su número de contacto. 55 39 00 64 50. Ahí está. Les voy a decir por qué yo decidí comprarlas ahí con él. Güey. En primera, la calidad de las calcetas me gustaron un poco más que las de Iván. En segundo lugar, la etiqueta con la que vienen engrapadas. Estas calcetas me encantó. A mí me encantó la presentación. Es decir, esta etiqueta negra. Esta etiqueta negra solamente la tiene este proveedor. Él la mandó a hacer directamente para él. La parte de aquí atrás está fenomenal. Esto para mí es algo original. Solamente tiene este diseño, esta tarjeta. De hecho, me dijo, esta pura cajita vale 5 pesos. Entonces, pues está súper bellísima. Ahora, yo le mandé a mi clienta, como son muchas, lo padre de ahí, yo le compré 50 docenas de esto. Para envíos me parece excelente y les voy a decir por qué. Porque normalmente cuando ya está puesta esta cajita, si pides para envíos, luego se tiende a maltratar esta caja. Y sin mentirles llega a pasar esto, que se dobla o en ocasiones se puede romper. Entonces, mi proveedor, pues, tan fácil y asunto arreglado, te dan sus cajitas. Esto ya nada más se arma. Esta presentación, como les digo, está preciosa. Y la verdad es que no hay necesidad como de que engraparlas porque entran a presión. Entonces, yo decidí mandarle esto a mi clienta y creo que para envíos, para ustedes, es muy buena opción. Las pueden pedir así, las docenas sin el engrapado, para que la cajita les llegue en perfectas condiciones. Y ustedes nada más, pues, en casita o ya teniendo ustedes su mercancía, las puedan armar. Déjenme, ya puedo armarla. Ahí está. Esta cajita, pues, se arma así. Vean la belleza. Esta cajita está maravillosa. Son, incluye tres pares. Entonces, ya nada más, tú, pues, de hecho ya las docenas ya vienen en paquetitos de tres, ya vienen engrapadas, si se dan cuenta, para colgar. Ya ustedes nada más, pues, fácil y sencillo, agarran su calceta. Ahí está. Y le van a meter aquí su calcitera. Yo siento que no hay tanta necesidad como que de engraparla. El proveedor todavía le metió una grapa porque, pues, la gente ahí las jala, ¿no? Las suele jalar. Pero si tú las vas a colgar y es para venta, pues, siento que no hay la necesidad tanto. Ya le pones así su cajita y queda así. Entra presión. Se dan cuenta. La pueden dejar así o el proveedor le mete por aquí una grapa. Le mete aquí una grapilla. Se dan cuenta. Pero yo siento que así están perfectamente bien. No hay necesidad de meterle más. Y así queda. ¿Cómo ven? A mí se me hizo bellísima esta presentación, esta caja y esta calceta. Les voy a enseñar algunos de los modelos que yo le compré a mi clienta en calcetas. Le compré escandalosos. Todo, pues, se lo compré por docenas para que ella tuviera modelitos. Modelitos, no solo un modelito de cada personaje, sino dos o tres, más o menos. Esta de escandalosos. Déjenme ver. Sueltas, le compré estas presentaciones de superhéroes. Si se dan cuenta. Ya ven. Todavía viene así. La verdad, la calidad está muy bonita. El diseño está bien hecho. Se ven de muy buena calidad. Son largas totalmente. Era la veintiúnica de los BTS en mascotas. La veintiúnica, la veintiúnica. Sueltas, le compré superhéroes. Vean. Como tipo Lego. Ya ven. Están bien bonitas como tipo Lego. Bastante bellas. Treinta y ocho pesos nos las dieron también. Treinta y ocho pesos ya con la etiqueta. Ya con la etiqueta. Los dos. Está muy bizarrona. Miren, ¿ya vieron? A esto me refiero. Se puede tender a maltratar la caja. Entonces, preferible que se vayan así. Que ustedes trabajen en casita empaquetándolas. A que les lleguen maltratadas. Aquí en medio trae el guasón. Aquí en medio trae el guasón. Guasón. Tenemos uno de puro guasón. Puro guasón. Está genial. Está genial. Suelta. Tengo Spider-Man también. Spider-Man ahorita se viene con todo. Por las películas. Tengo a Venom también. Venom. Tengo sueltas aguacates. Esta de aguacates está genial. Aguacatitos. Y trae tres diferentes. Que es lo que me gustan. Tres pares diferentes. Está genial. Tengo estos personajes. Hay muchos personajes que no conozco. Pero ahí están. Tengo One Piece. Creo que este es One Piece. Sí, es One Piece. Sí, ¿no? One Piece que son piratas. Yo que sepa, creo que One Piece son piratas. No lo sé. Yo no se los comenté. Vean, este de Superman está genial. De Flash. La verdad, la calceta está muy bonita. Batman. Así suelta esta. Que creo que es Tequino Fighter. No lo sé. Luego no los ubico. Mi esposo me andaba ayudando ahí. Que él conoce más de esto. Así está genial. De PlayStation. Vean. Miren, se ve muy diferente esta etiqueta. Que normalmente te las venden así. Esta a la cajita negra. Se ve totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? Es mucha presentación con esta cajita, me parece. Mucha, mucha, mucha. Pues mi proveedor me dio pura cajita de esta. Más o menos. Más o menos todo lo que nos pidió. Aquí nada más estoy viendo, están viendo dos diseños. Pero trae tres. Otra de aguacates. Ahora, en docenas completas, pues ahí les va. Mucho. Mucho, mucho. Muchas cosas. Hora de aventura. Hora de aventura para adultos. Creo que este video se va a ir en puras calcetas. Hora de aventura. Miren, estas son para niño. También trabajan para niño. Tienen muy pocos modelos, pero las trabajan, chicos. Esto también se le puede meter la cajita. Sin problema. Como les digo, estas son para puro niño. Es como una talla 10, 8, 10, hasta 12 años, me dijeron. Entonces, pues sí. Esta es hora de aventura. Como viene, así. ¿Viste? Tengo la NASA. También compré en la NASA. Geniales. Geniales también de la NASA. Estas calcetas, no sé cómo las den ustedes. Yo aquí en el tianguis de mi casa las he visto hasta en 70 pesos. Entonces, pues yo creo que ustedes por año, un poquito más cara, sí la deben de dar. Tengo Amungus. Amungus también. Voy a enseñarles cómo viene alguna. Amungus. Y la verdad, vienen bien hechas. Vienen bien elaboradas. No se ven de mala calidad. Ahí está. Amungus. Aquí la tenemos también. Jole. No sé si les voy a enseñar todas, pero algunas sí. Sailor Moon. Sailor. Viene. Y se las enseño cómo viene este personaje. De hecho, son una bolsota. Son una bolsota y van a comprar más. Ahí está. Viene este. Viene este. Y viene así. Ahí está. Sale. Viene así. Viene. Compramos. Ah, los Looney Tunes. ¿Vean? Verán, está genial la de los Looney Tunes. Yo le compré, pues, para dos enitas cerradas, para que mi cliente, pues, tenga, como les digo, uno, dos o tres modelitos. Vean. Ahí está. Vean. Looney Tunes. Está genial esta. A ver. Yolín. Tenemos muchos personajes. Tengo Scooby-Doo. Scooby-Doo también. Un muy buen proveedor, este proveedor, eh. La verdad, sí se los puedo yo recomendar mucho. Muy buen proveedor. Calceta de muy bonita calidad. Me encanta porque hasta aquí arriba viene como en raya. Esto que aprieta un poquito más la parte de arriba. Se me hace genial. No todas las calcetas están en ese rayado. Entonces, también está genial, vean. Está así. Y así. Tenemos Scooby-Doo. Tenemos hora de aventura, pero el grande, este personaje, que ustedes no lo crean, se vende mucho, eh. Vean, este está genial. Me encantó. Vean ese color tan bello. Este es Bomi. No es cierto. Este es, mi esposo sabe cuáles son estos. A él le gusta mucho esta hora de aventura. Vean esta belleza. Esta está preciosa. Preciosísima, preciosísima. Esta. Tengo Batman. Puro, puro Batman. Vean. Batman también, pues, muy venido de Batman. Y está genial, vean. Negra. Amarilla con azul. Y esta negra con azul. Ahí está. Batman también. Vamos a Batman. Tenemos NASA, pero así con este tipo de diseño. Son diseños diferentes. Les enseño. Vean. NASA. 50 docenas, chicos. 50 docenas. Y mañana me voy a ir por más. Ahí está. Tengo Mini también. Mini. Normalmente suelen ser unisex. Estas calcetas. Muy pocas. Las que vienen como para niño y niña. Todas son más unisex. Solamente así como de niña encontré Mini. Mini. Que viene en esta presentación. Así. Así. Si se dan cuenta, viene el diseño bien hecho. Ya verón, no viene nada calado. No se ve feo. De hecho, si lo jalan, ustedes no se ve mal el diseño. Se ve bonito. Muy buena calidad. Muy, muy buena calidad. Entonces, pues, están muy, muy bien. Yo considero que están muy bien. Tengo Star Wars también. Susentación así. Creo que hay de los 20, 21. No, también compren en BTS. Star Wars, ven. Baby Yoda. Star Wars así. Y así. ¿Va? Tienen los paquetes. Tengo también... Ah, Pac-Man. Que no le podía faltar Pac-Man también. Ya me animé. Estoy animando a poner un local de pura calceta. Están bien bonitas. Pac-Man. Ve, esta de Pac-Man. Están bien bonitas. La verdad, están bien bonitas. Muy bonitas. Están preciosas. Pac-Man. Tengo a los Rugras. Que también no me podían faltar los Rugras. Y los colores están bien padres, eh. Ah, están bien chidas. Los colores están bien bonitos. Los neones. Vean el de Reptar y Angélica. Vean, chicos. Están geniales. Carlitos. Reptar y Angélica. Ahí está. Lo considero muy bien. Si lo compran así, cada paquetito trae cuatro paquetes. Son cuatro docenas. Les sale 38, 4, 8, 12, 16, 152 pesos. Se me hace muy bien, eh. Se me hace muy bien. Como les digo, ustedes les pueden sacar bastante ganancia. Tengo Stitch. Stitch también. Voy a poner Stitch. Ahí está. Ahí viene esta. Ajá, la muñequita. Están bien bonitas. Y la siento bien. Porque como les digo, de arriba viene el caladito. Siente que está a presión. Están bastante bonitas. Me gustaron mucho. Me gustó mucho la calidad. Hay algunas que hasta se ven como muy huangotas. Tengo esta. Naruto. Como ven, todas vienen así en paquete. Es un solo diseño. Pero me parece muy buena opción así. Porque en variedad, pues, híjole, es mucho. Bien. Así. Así. Y así. Ahí están. Estos tres. Así. Trae un dedito. Se voy a jalar. Tengo puerquitos. También. Ahorita, pues, el puerquito siempre. Ya saben que ha estado de moda. Tengo puerquitos. Vamos a ver cómo viene el de puerquitos. Ay, viene bien bonito el puerco. Vean. Muy, muy bonito. Vean. Hay gente que, inclusive, tiene negocios de pura calceta de estos. Yo he visto negocios. Ya me estoy animando a poner. Me gusta de calcetas. Ah, BT21. Que no podían faltarme. No podían faltarme los BTS. Mira. Los BTS. Ahí están. Vienen estos tres personajes. Ahí están. Creo que me traje una docena de por cada modelo. Tenían otra de Ruglas. Otro diseño. Ahí también están muy bonitos. Así. Viene el personaje, pues, completa. Carlitos. Y Raptor. Así. Tengo... Este de superhéroes. Ya se los enseñé este, ¿no? Ya se los enseñé. Ah, Bob Esponja. Tampoco me podía faltar. Qué pedís por aquí. ¿Cómo? Así. No los pueden. No me pueden faltar. Porque son personajes... Siento que son de los más vendibles ahorita. Vean. Están bien chidas. Mira. Están bien bonitas. Pues es que en realidad son de los personajes ahorita más vendidos. Todos los que les estoy enseñando. De los más, de los más vendidos, ¿eh? Muy vendidos. A ver qué más tengo. Miren, pueden faltar. Ah. Las chicas superpoderosas. También. Vamos a ver cómo viene este paquete. Me gusta porque vienen las tres, vean. Viene la burbuja. ¿Cómo se llaman? Bella. ¿Cómo se llaman? Bellota. Burbuja, bellota. Y bombón. Ya ni me acuerdo. Es que son caricaturas de la infancia. Ya ni me acuerdo. Y bueno. Tengo otro diseño de los BT21. Ah, bueno. Voy a ver cómo viene este. De hecho, ya eran muy pocos los que había de este personaje. Creo que nada más me traje dos diseños diferentes. Vamos a ver. Este viene... Ah, miren. Sí es diferente. Este no lo traía el otro. Él tampoco este. Y este. Es otro modelito. Vamos a ver qué más tengo. Ah, Snoopy. Que también ahorita es noticia mucho de moda. Snoopy. Ahí está. Muy padre. Ah, ya está bien bonita. Vean todo el diseño de la calceta. Son bien bonitas. Vamos a vender calcetas. Goku. 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 Esta es blanca. Me gustó porque esta es toda blanca la calceta. Y el diseño lo trae nada más así. Ya vieron. Está bonita la calceta. Trae a Vegeta. Y a Piccolo. Y a Piccolo. Así. Ay, son muchos paquetes. Este es otro de Zaylor. Creo que este video se va a ir en puras calcetas. Puras calcetas. Este Zaylor. Viene así el diseño. Así. Ese trae tres. Ya vieron. Tres diferentes. Así. Vamos a ver qué más tengo. Y ahorita para guardar listo. Vamos a ver. Tengo... Ah, los Looney Tunes. Están bien así. Sí. Este está bien bonito. También está bien bonito. Soy Pinky. Ay, bien. Este está bien bonito. Están bien bonitos los diseños. Sí. Ahí están. Vamos a ver qué más tengo por acá. Este otro... Ah, este otro es de Naruto. Si no me estoy equivocando, ¿sí? Este viene. Obviamente, cuando ustedes vayan, va a haber mucha variedad. Creo que yo, pues, me traje de todos los modelos que había. Entonces, son muy probablemente los diseños que encuentren. O quizás otros diferentes. O igual, si ustedes gustan llevárselo así como yo, por paquetito, está genial. Y pedir sus etiquetas aparte. Si es que se las van a llevar para envío. Sí se los recomiendo mucho que se las lleven así para que no los maltraten. Hello Kitty. ¿Dónde están los paquetes? Este es de Homero. Ah, estos sí se los quiero enseñar. Miren, bien diferente. Están voladas. Están voladas. Sí, Ana, a ver. Los Simpsons. Están bien padre, ven. Ay, no. Están bonitas. A ver, déjenme ver qué más tengo. A ver si he enseñado. Ah, bien. Ah, Dexter. Uh, un clásico, ¿eh? Dexter. Caray. Estas son caricaturas bien vintage. Bien retro, vean. De la infancia. Dexter. Ahí está. Dexter. Hasta en la tienda de cuidado con el perro. Ahorita están bien volados, ¿eh? Con estos personajes. Todo este personaje. Ah, este de PlayStation no me podía faltar. A ver, déjenme los abro. A ver, a ver. Viene así. Bien este. Está genial para un gamer, ¿eh? Es bien, bien. Ah, Nintendo del Mario Bros. Bien. Ah, sí. Si no la volamos con estos calcetes, la verdad. Y la verdad, tienen más diseños que a mí me estaban sacando, pero no me gustaban tanto como estos que seleccionaron. Seleccioné los más vendibles. Ah, y este viene Batman Rosa. Ya vieron, también está bien bonito este. Kitty. Kitty no se los he enseñado. Ya se saqué un modelo, pero no se los he enseñado. Gran variedad. Ay, Dios mío. Ya me llené aquí de calcetas. Ahí está. Yo creo que sí voy a vender calcetas. Yo hace como... Ay, ya está bien. Hace como dos años me compraba unos pares y me los daba en... 60 de Gengis. Entonces ahorita. Mira. Este viene así. Este no sé qué personaje es. Ahí está. Si ustedes lo conocen. Ahí está. Este diseño. Este diseño. Este diseño. ¿Qué más me traje? Ya. Me traje... Este que no sé quién es. Mi esposo me dijo, pero no sé quién es. ¿Es el gato de la saldor o... Mocona. ¿Quién es este? Miren, ¿y lo conoces? Mi esposo sabe quién es este, pero me dijo, llévatese. Este, este. Yo no lo conozco. Como les digo, yo no conozco mucho en esto, pero... Pues viene así. Pero los personajes que compramos están muy bonitos. A ver qué más. Ah, las frituras que no le podían faltar. Las frituras como Dancito. Las barritas. Marineta. Barritas Marineta. Para no tener problemas con la marca. Marineta Pingüinos. Y Marineta Gansito. Ahí está. Así no nos metemos en broncas con las marcas. Se llama Marineta. Ah, Minnie. Esta está bien bonita, la de Minnie. Voy a enseñarles. Un parcito de este. Viene así. Ay, esta está bien. Ay, esta está bien bonita. Veo. Viene así. Viene Mickey. Uy, viene Pluto. Uy, son bonitas. Ya, porque me las quiero quedar todas. Y así. A ver. Bob Toronja. Ah, pero este viene con Amungus. Amungus vestidos de bobo esponja. Este también es diferente. Este es diferente. Viene así. Está genial, está genial. Patricia Amungus. Patricia Amongas. Y Calamardo Amongas. La mano anda de... La mano anda de candejo. Ah, Don Sangrejo no. No salió porque es muy tacaño. Este que es... Ah, más de... Dragon Ball. Ay, Dios mío. Muchísimas otras de frituras. Ah, pero estas son de refrescos. Marcas de refrescos. Bueno, aquí sí no le cambiaron el nombre. Aquí sí tal cual. Coca-Cola, Fanta y Sprite. Ok. Luego estos proveedores tienen muy buenos productos. Yo me he topado con muchos, pero no nos dejan grabar. Porque sí me han comentado bastantes que tienen mucho problema con la marca. Entonces, pues luego los censuran a ellos o los multan por la mención de las marcas. Entonces, no nos metemos en problemas con marcas. Entonces, ah, la pantera rosa. También la pantera rosa. El clásico. Vean. Están bien bonitas. Vean. Ah, yo quiero una de la pantera. Ah, y el este. ¿Cómo se llamaba? Y que se comían las hormigas. Ay. No me acuerdo cómo se llama. Y que se comían las hormigas. Mamá, Karen, también se comen las hormigas. A lo que más... Me falta un paquete. Me falta un paquete. Ah, Mario Bros. Mario. Me pasaba Mario. Ah, miren, viene bien padre. ¿Me vieron? Sí. Así. Y ya está. Ahí está. Todo esto de calcetas. Son 52 docenas. 52 docenas. 52 paquetes así. Excelente para negocio. Este... Voy a ir por más. Si les traigo más, espero grabárselos. Voy a acomodarlas porque de verdad no quiero que vean cómo tengo aquí. Lleno de calcetas, literal. Disculpen mi pijama, eh. Pero ya no en pijama. Este... Son demasiadas. Entonces, déjenme guardar esto. Puedo grabarles otras cositas. Pues se las enseño. Y si no, les mando besos. Eso es. ¡Chau!